¿Y cuál sería un colchón adecuado? ¿Qué tiempo uno debe de tener, o mejor dicho, qué dinero tiene uno que tener en el banco, para si uno queda sin empleo? ¿Cuántos meses se estima que uno debe tener como cubierto? Lo ideal otra vez, en el caso de... Bueno, si hablamos de un escenario ideal, los gastos que cubrirán un año. Un año completo, es decir... Eso sería la tranquilidad, pero como mínimo, mínimo, el tiempo que consideremos que vamos a tardar en encontrar otro empleo, que quizá aquí puedan ser dos meses, cuatro meses, ocho meses, pero si tenemos para dos meses y tardamos cuatro, el nivel de ansiedad nos va a provocar que no vayamos tan cómodos a hacer esa entrevista de trabajo, podamos decir sí a un trabajo que en otras circunstancias hubiéramos dicho no. O sea, perdóname, yo sé que tú tienes una pregunta, pero eso quiere decir que si ganamos 30.000 pesos, para poner el mismo ejemplo, debemos de tener 300.000 pesos más... ¿Cómo es? Sí, 300.000 pesos, 360.000 pesos en el banco, guardaditos, sin topar. Depende de la circunstancia de cada uno, pero yo creo que hay que ir teniendo un ahorro, pero cuando uno empieza a trabajar no tiene esa disponibilidad de tener ese ahorro. El ahorro se construye a lo largo de los años. Lo que te iba a preguntar era que el mayor gasto regularmente de las personas es la vivienda. Siempre he escuchado que por lo menos debes de hacer tres veces lo que pagas mensualmente de vivienda. ¿Eso es cierto? ¿Tienes que hacer tres veces? Por ejemplo, si tu vivienda son 10.000 pesos, por ejemplo, la mensualidad o lo que le pagas al banco, mínimo deberías de hacer 30.000 pesos de ingresos, exactamente, para tú poder cubrir y saber que no vas a tener ningún otro problema luego con tus demás gastos, de comida, de luz, celular, ropa, colegio, todas esas cosas. ¿Esto es así? Yo creo que sería el escenario ideal. Cuando yo creo que por la experiencia que yo he tenido en España... Le pregunto esto porque muchas personas, bueno, que andan buscando departamento de alquiler o quizás un préstamo para pagar mensualmente de su casa o de su vivienda que se acaba de comprar nueva, debe de saber, debe de estimar más o menos cuánto debe de ganar mensualmente para saber en qué se va a meter, en qué lío se va a meter. Claro, lo ideal sería un tercio. Hay mucha gente que llega hasta el 50% de esos ingresos. El problema es que si no hay un ahorro porque vamos gastando lo que vamos generando de ingresos, porque son pocos los ingresos, si surge un imprevisto o nos quedamos sin trabajo, cada letra mensual nos va a suponer un dolor de cabeza. Sí, por supuesto. Yo he oído dos teorías respecto a tener una vivienda o alquilar una vivienda. En el caso hipotético de que podamos pagar una, que podamos adquirir una, ¿es mejor, según ustedes los asesores financieros, que uno se mete en una vivienda alquilada y el otro dinero que iba a, digamos, invertir, se lo guarde para otra cosa o que compre una vivienda? Yo creo que depende. Si realmente se está invirtiendo en una buena zona, es un activo que es una inversión también, tanto financiero. Claro, no va a perder valor. Claro, sí. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo tener eso como un activo, pero no es líquido. De manera que si yo necesito un líquido, probablemente esa propiedad no se va a vender tan rápido como yo necesito. Sí, pero necesitamos un lugar donde vivir. Claro. O sea, si hablamos de la primera vivienda, yo creo que entre comprar y alquilar depende de los ingresos de cada uno, de los impuestos que se paguen por esa vivienda, pero una vivienda, una primera vivienda, siempre se necesita. Ahora bien, una segunda vivienda para alquilar como operación financiera, hay que tener claro que efectivamente no es un activo líquido. Exacto. O sea, si lo necesito, probablemente no lo voy a vender tan rápido. Tengo una amiga que dice que ella solamente cree en el cemento. Significa que todo el dinero que ella gana, ella inmediatamente lo invierte en un inmueble. ¿Estás tú de acuerdo con esa decisión? Yo como asesora financiera creo en la diversificación y creo que hay que tener distintos abanicos de inversiones. Desde un vivienda, por supuesto la primera vivienda, y una vivienda si alguien quiere vivir de esos alquileres. Exacto. Pero luego también tiene que tener activos que sean líquidos, inversiones líquidas, como puede ser un depósito bancario, unas acciones, una renta fija. Y por último, por ejemplo, si ya yo me quiero retirar, esos ahorros que se hacen a lo largo del tiempo, supongamos que yo tuviera 30 años, que no lo tengo, y quiero un fondo ya de retiro, ¿esos fondos de retiro son recomendables o es mejor invertir en inmuebles y en cosas que al final yo pueda tener ese, digamos, ese regreso de ese dinero a mí más fácil que en un fondo de retiro? ¿Qué ustedes opinan? Yo opino que ambas cosas. Creo que por la misma de la liquidez. Si nosotros, en el momento en el que nosotros invertimos, no es en el momento en el que nos retiramos. Cuando llega el momento del retiro, tenemos que tener en cuenta que no sabemos si podemos encontrarnos una crisis inmobiliaria. Por supuesto. Y es un mal momento de venta para mi retiro. Con lo cual hay que combinar una parte financiera de activo líquido, que sea un plan de pensiones, un plan de retiro, y una parte inmobiliaria que puede ser que nos salga muy bien y sea un buen momento de venta, o que tengamos que esperar dos años. Y en esos dos, tres años, tenemos nuestro plan de retiro para ir viviendo. Ok. Antes de hablar del seminario y para toda la gente que nos está viendo, ¿tres ABC de una buena economía casera? Primero, gastar menos de lo que se ingresa. Ok. ¿Oyeron? Gastar menos de lo que ingresan en su casa. A veces, a veces. Bueno, pero se puede. Sí, claro. Se puede. Porque si usted tiene, por ejemplo, un servicio de cable con todos los canales, compre uno básico. No se quede sin cable, pero va a pagar menos. Bueno, ¿cierto? Exactamente. Ok. Número dos. Definir las necesidades primarias y secundarias. Bien. Y los caprichos. Y los caprichos. Ok. Y tratar de ahorrar, si no un 10, un 1%. Algo. Como sistema. Algo. El sistema que no sea la financiación, sino que sea el ahorro. Perfecto. Ahora vamos a hablar del seminario que ustedes tienen próximamente. Sí, nosotros, bueno, yo estaré aquí en Republicao en Dominicana dos semanas y vamos a impartir un seminario en la Universidad UNFU. Ah, qué bien. Dos días 11 y 12 de junio, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y hablaremos de los mercados financieros, de lo que son la renta fija, la renta variable, los futuros, las opciones, invertir en materias primas, así como la importancia de la diversificación y de cómo realmente se puede invertir el dinero para diversificar todos los riesgos que significa tener las inversiones en un solo activo. ¿Y es abierto al público o está dirigido a...? Solamente a los estudiantes. No, no, está abierto al público y se pueden inscribir a través de la web de la UNFU, www.unfu.do Y será durante estos días, con lo cual es abierto a quien quiera acudir. Ah, buenísimo. Bueno, ya ustedes saben si están interesados en aprender sobre... Muy importante, muy importante. Estuvimos hablando con Ana Fernández, que esperamos que le vaya muy bien aquí en República Dominicana y que vuelva pronto. Nada, gracias por la visita y toda la información.